La tercera generación del compacto llega con una arquitectura nueva, basada en la atracción delantera, lo que se traduce en un mayor espacio interior sin renunciar al placer de conducción característico de la marca. Deportivo, moderno, seguro y elegante, con un diseño fresco y lo último en conectividad, el nuevo BMW Serie 1 es un auténtico BMW, pero con un fuerte carácter propio. La característica parrilla con los riñones de BMW ahora es más grande y tiene mayor presencia. Por primera vez en esta gama de modelos, los dos riñones se unen en el centro. Unos grupos ópticos oblicuos crean una imagen fresca y joven. Los flancos están destacados por el característico morro de tiburón de BMW, una marcada forma de cuña y un contorno esbelto de las ventanillas, que culminan en el pilar C con la característica curva Hofmeister. Los pilotos traseros anchos y de dos secciones destacan a la atractiva línea de hombros y crean una silueta extremadamente moderna, con una forma esbelta y un estilo sutil. Disponible sólo con cinco puertas, el nuevo BMW Serie 1 ofrece significativamente más espacio que su predecesor, especialmente en las plazas traseras, con una superficie sobre la carretera prácticamente igual. El espacio para las piernas en las plazas traseras ha aumentado 33 milímetros y entre codos el incremento es de 13 milímetros en la parte posterior y 42 milímetros en la delantera. El sistema de información e entretenimiento más completo BMW Live Cockpit Professional, basado en el nuevo BMW Operation System 7.0, reúne el cuadro de instrumentos plenamente digital y el sistema multimedia incluyendo dos pantallas de 10,25 pulgadas con un máximo de conectividad y personalización. El nuevo BMW Intelligent Personal Assistant es un personaje digital con su propia personalidad, que puede aprender rutinas, ajustes preferidos y hábitos para aplicarlos en el contexto apropiado. El volumen del maletero es ahora de 380 litros, 20 más que antes y se expande hasta los 1.200 litros al plegar la segunda fila de asientos. El 118D cuenta con el nuevo motor diésel de dos litros y cuatro cilindros con dos turbocompresores y un sistema de inyección directa como un rail con filtro de partículas, catalizador de absorción de NOX y tecnología SCR. El 118D genera 110 kilovatios 150 caballos a 4.000 revoluciones por minuto, mientras que el par máximo de 350 Nm está disponible entre 1.750 y 2.500 revoluciones por minuto. El BMW 118D realiza el sprint de 0 a 100 en sólo 8,5 segundos, 8,4 segundos con el cambio Steptronic de 8 velocidades y alcanza una velocidad máxima de 218 kilómetros por hora, 216 con el cambio automático. El nuevo BMW 118D tiene un consumo combinado de combustible de 4,4 litros a 4,1 litro a los 100 y unas emisiones combinadas de CO2 de entre 116 a 108 gramos kilómetro, respondiendo a la norma de emisiones Euro 6D Tempo. El 118D tiene de serie una caja manual de 6 velocidades de nuevo desarrollo. Opcionalmente puede llevar una automática de 8 velocidades Steptronic. Con un chasis vanguardista junto con innovadoras tecnologías y sistemas de control confieren al BMW Serie 1 una destacada agilidad. Muchos de los innovadores sistemas de asistencia a la conducción en el nuevo Serie 1 llegan al segmento premium compacto por primera vez desde modelos BMW de segmentos superiores. El equipamiento de serie en Europa incluye aviso de colisión de peatones con función de frenada urbana y advertencia de salida del carril con retorno activo al carril. Son opcionales el control de crucero con función de frenado y el driving assistant con asistencia de cambio de carril, el aviso de colisión trasera y el aviso de tráfico cruzado posterior. El asistente de marcha atrás es una novedad en el segmento premium compacto que fue implementado por primera vez en el Serie 3. El nuevo BMW 118D con 150 caballos y cambio manual parte de un precio aproximado en España de 31.000 euros.